No, no se han realizado ninguna conversación. Simplemente lo que hemos hecho es presentar un escrito a GESPLAN solicitando desde el Ayuntamiento de Arrecife que se inicie, se continúe con la tramitación del plan supletorio y que se proceda a la adaptación normativa. Ahora, estos dos años, ¿sabes qué? Ha habido una… aprobamos hace año y medio, dos años, una ley del suelo y ese plan supletorio no está adaptado a la nueva ley del suelo. Con lo tanto, lo que hemos planteado desde el Ayuntamiento de Arrecife, que ya está en GESPLAN, es que se siga adelante con la tramitación del plan supletorio de ordenación de Arrecife y se proceda a la adaptación normativa.